Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor, unamos nuestra voz a los cantares, del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Los que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor, Dios está aquí, y vierte a manos llenas los tesoros, de divina al dulzor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Dios del amor, oh rara caridad y real fineza, oh dulce memorial, Dios está aquí, con toda su riqueza, con toda su riqueza, con su cuerpo, y sangre divina, gloria a Cristo Jesús, Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Cielos y tierra, bendecida al Señor, amor por siempre a ti, Dios del amor.